¿Listos diputados suplentes para asumir el cargo como legisladores de la 13ª Legislatura del Congreso del Estado una vez que los diputados titulares presenten su solicitud de licencia para poder contender a un cargo de elección popular en las próximas elecciones del 7 de julio? Y es con el objeto de mantener la dinámica del trabajo de comisiones y de darles a los diputados suplentes un marco teórico referencial de lo que tendrían que estar haciendo por mandato constitucional, por mandato de la ley orgánica del Congreso del Estado. Las semanas pasadas tuvieron un curso taller en el que se les dio el marco teórico y además algunas situaciones prácticas para que ellos pudieran conocer cuál es la dinámica del Congreso, qué es lo que se hace. Fueron aproximadamente 19 o 20, considerando que ya hay algunos suplentes actualmente ocupando la titularidad. Tras tomar un curso taller y algunas situaciones prácticas a los 20 diputados suplentes para conocer la actual dinámica del Congreso del Estado, los diputados suplentes asumirán el cargo como titulares en representación del pueblo una vez que los hoy legisladores titulares presenten su solicitud de licencia, plazo que vence el próximo 4 de abril. En el caso de los diputados de esta decimotercera legislatura tendremos hasta el día 4 de abril, que es el día de nuestro último pleno, antes de que vence el término que marca el IECRO. Por eso es que para nosotros el 4 de abril es la fecha límite, porque es cuando podremos votar y se le otorga o no la licencia a todos aquellos que estén en la situación de solicitar esta licencia. Señaló que este proceso no interrumpirá las actividades de la decimotercera legislatura del Congreso del Estado, el cual presenta grandes avances en materia legislativa. Para Notivisión, José Palma.